¡Hey! ¿Qué onda gamers? Bienvenidos Ya está disponible la temporada 7, la temporada de verano Y como siempre, en esta temporada llegó una nueva cacería de tesoro Y te voy a decir cómo hacerla Es muy sencilla, se llama Luciérnagas Te dice, vuela con el fire como un pájaro y obtén 5 estrellas Bien, lo primero que hay que hacer es elegir el Pontiac Firebird Trans AM del 77 Si no lo tienes, cómpralo en la tienda Bueno, me parece que es de las ruletas este auto La verdad no sé muy bien, pero bueno, aquí está el Firebird Y vamos a mejorarlo al más que puedas Bien, una vez que esté mejorado, te dice, vuela como el Fire Y obtén 5 estrellas Bueno, me parece que son las señales de peligro Entonces, vámonos a una señal de peligro Que sepamos que vamos a sacar las 3 estrellas Y me parece que es la que está por aquí ¿Dónde estás? Me parece que es esta Listo, una vez que tengas las 5 estrellas Ya te marcará la ubicación del tesoro Vamos a darle una buscadita Y adelanto el video para que veas dónde está Bien, el tesoro está de este lado Donde está esta señal de peligro Aquí en la carretera Aquí, paseo Aquí justamente donde está esta carretera Está este puente Está este puente Y eso sería todo Está muy bien escondidito este tesoro Pero bueno, con esta guía ya vas a poder conseguirlo sin problema Y bueno, pues nos vemos las próximas semanas En las próximas semanas también hay búsquedas del tesoro De hecho, es en la temporada de invierno En temporada de invierno es donde hay otra cacería de tesoro Y pues como siempre se las voy a dejar por aquí Así que nos vemos y cuídense Adiós